El chiapaneco oriundo de Venustiano Carranza, Luis Mario Nájera Lechuguer, ya está listo para viajar a París, Francia, para su competencia en los Juegos Paralímpicos. Es el primero en representar a Chiapas en unos Paralímpicos y el tercero en unos Olímpicos, luego de Panchón Contreras y Aremi Fuentes. Es para mí un gran honor representar a México, a Chiapas y a mi estado y pues al lugar donde nací. Y creo que eso me motiva mucho a seguir adelante. Ahora mismo está en la Ciudad de México y le contó a Lerta Chiapas sobre su preparación rumbo a los Paralímpicos. Pues ha sido una preparación bastante fuerte, estuvimos de campamento en Corea hace unas semanas, fueron tres semanas de preparación en Corea y creo que eso nos sirvió bastante para tener un poco más de combate, un poco más de ritmo en combate, ya que Corea tiene muy buen nivel. Y creo que eso hizo que estuviéramos muy concentrados en el campamento y la verdad que ahorita hemos trabajado bastante bien, un poquito más el aspecto mental, pero pues lo hemos estado haciendo muy bien. Todos los Chiapanecos estaremos pegados a la pantalla el 31 de agosto, fecha en la que le toca competir y tocará madrugar para ver a este Chiapaneco en acción, que vive con una discapacidad, pero que eso le ha servido de impulso para demostrar que todo se puede. Yo peleo el 31 de agosto, el 31 de agosto, la hora exacta, empiezo a pelear a las 9 de la mañana, que es hora de París. Aún no tengo bien la hora exacta para acá en México, pero creo que en cuanto sepa bien los horarios, les estaré informando. Fue en diciembre cuando se enteró que había alcanzado los puntajes para su pase a los Juegos Olímpicos. Así nos contó. En ese entonces, ¿cómo recibió la noticia? Fue algo inexplicable, no puedo como que definirlo en una palabra, pero se me vienen a la mente muchas emociones, tanto tristezas que he pasado por dejar a mi familia, por irme a otro lugar, por dejar a mis seres queridos. Y mucha felicidad también porque el esfuerzo que yo hice, pues al final de cuentas está rindiendo frutos, ¿no? Entonces, son emociones encontradas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.